Bob y sus amigos ¿Cómo construye? ¿Podemos hacerlo? Al que tú movieras Sí, sí, vamos Labrillos y pigas que saben hablar Camiones que roncan al acelerar Bob y su banda practican el gran Y buscan la rima de yeso y de cal ¿Cómo construye? ¿Podemos hacerlo? Al que tú movieras Sí, sí, vamos Si escuchas el ritmo y sabes bailar Resulta más fácil poner al guitar ¿Cómo construye? ¿Podemos hacerlo? Al que tú movieras Sí, sí, vamos